... ...se celebra con el motivo de este espectáculo teatral que va a llevar a cabo el IES Santa Ingracia y que supone el colofón de un proyecto educativo que termina con esta actividad. Ha sido un trabajo durante muchísimo tiempo que ellos han, todo el profesorado ha tenido la capacidad de poder llevar a cabo junto con el alumnado. Creo que esta clase de iniciativas siempre, siempre tienen que estar apoyadas desde la Administración pero porque al fin y al cabo lo que nos están dando al resto de la comunidad, al resto de Linares, es cultura. Entonces todo gira en torno a la figura de Rafael pero bueno, intenta explicar también lo que es la historia de Linares. Será el 17 de mayo a las 8 de la tarde y sin más le paso la palabra a Rafa. Linares es el producto final de un proyecto didáctico integrado que se llama Linares y el mundo a través de Rafael que venimos trabajando en el aula, a nivel de departamento también desde hace tres años y bueno, refleja efectivamente un poco la historia reciente de Linares a través de la figura de Rafael como telón de fondo y con una historia de amor y de lucha, de esperanza encarnada en dos personajes que tenemos hoy aquí precisamente que interpretan dos alumnos del instituto. Este proyecto cierra un poco la trilogía que se inició con un día en la ciudad ibero-romana de Cástulo que bueno, recreaba aquella época tan importante para nuestra ciudad que continuó con Linares en 1875 que reflejaba un poco el mundo del Linares minero y con esto por lo que venimos a cubrir es la historia reciente de Linares la última etapa significativa de nuestra historia como pueblo, como ciudad que es prácticamente el decaimiento de las minas el surgimiento de Santana y toda esa etapa del año 60 hasta ahora. El Ayuntamiento no nos hubiera apoyado con la cesión del teatro y siempre escuchándonos, siempre queremos pedir su ayuda y nada, pues que estamos muy contentos que esto no sería posible si no fuera algún centro con las características de nuestro que somos una comunidad de aprendizaje y bueno, pues que no es solamente un trabajo del profesorado y del alumnado, sino de toda la comunidad educativa y que aquí participan pues profesores, alumnos, familias, voluntarios e incluso, bueno, pues otros centros que vienen a echarnos pues una mano con esto. Entonces, nosotros lo que queremos es fomentar la cultura y el teatro y la historia local en nuestro centro para que nuestros jóvenes pues se acerquen y bueno, pues eso es lo que ha dicho Rafa una historia de lucha, ¿no? que Linares tiene que levantarse que siempre se ha ido cayendo y siempre se ha ido levantando una especie de futuro esperanzador. El personaje es una muchacha que es bastante pobre y por lo que tiene que estar siempre pidiendo fiado en los comercios y mudándose siempre, muy a menudo y pues un día gracias a su hermano conoce a un muchacho muy bien plantado y pues se enamoran trágicamente y yo creo que ya no puedo decir nada más. Pues yo me llamo Tomás y soy un chico joven que estudia oficialía en la SAFA y vive justo enfrente en el corralón de Velasco. Pues bueno, yo pues por suerte o por desgracia quien sabe me enamoro de una mujer y por cosas de la vida la pierdo.